No Hola, ¿dónde tenéis la tienda? No tenemos que ir para nosotros. ¿No tenéis tienda? No, no, por todos los salones de España. Muy bien, os deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Amigos, comí y manga en Castilla y León. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Bravo! ¡Bravo!